El 25 de agosto se realizará la campaña de salud para el adulto mayor, donde se brindará cobertura asistencial en oftalmología, endocrinología, actividad física para el adulto mayor, nutrición, salud mental y prevención de enfermedades. El día central 26 de agosto se realizará un pasacalle por las principales arterias de la ciudad y se llevará a cabo un nutrido programa al adulto mayor en el auditorium de la Municipalidad Provincial de Huancabelica, donde habrá sociodramas, teatro, danza, mimo y entrega de presentes. Se tiene planificadas diversas acciones que serán llevadas a cabo de manera multisectorial, como audiciones radiales para revalorar el papel del adulto mayor en nuestra sociedad, las cuales estarán a cargo de la Dirección Regional de Salud, el Programa Nacional Pensión 65, Municipalidad Provincial de Huancabelica y la Red Asistencial E-Salud Huancabelica, manifestó el Gobernador Regional, Lodoaldo Álvarez Ori. Nosotros estamos afiliados al Seguro Integral de Salud porque paga por las atenciones que recibimos en los establecimientos de salud. Como asegurados, tenemos derecho a recibir una buena atención y a ser informados. A recibir medicinas gratis según nuestro tipo de seguro. Pero también tenemos deberes que cumplir para lograr una mejor atención. Como presentar siempre nuestro DNI para ser atendidos. Y solicitar tu hoja de referencia si te van a derivar a otro establecimiento de salud. Conoce y practica tus derechos y deberes. ¡A tu salud, dile sí!